¡Bravo! ¡Arriba! ¡Ah, este es verdad! ¡Quize! ¿Nos podemos verlo? Igual no... ¡Gracias! 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 Es para abajo, tengo que buscar ¡Coco! ¡Coco! ¡Dale! ¡Dale! La verdad es que hay que cortar cuando está para abajo Si Traba un segundo Le sumo la p*** Dale F*** Gracias Mira Venla Berni, hacerme un favor, achicame todo el tripo Vamos a intentar no moverme mucho Si sos consultor es de 44 Guardias Graciasiblical Aiices Si Que este việc Suiciden La Esta El ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguien se va a dar, alguien se va a dar, alguien se va a dar. ¡Alguien se va a dar, alguien se va a dar, alguien se va a dar. ¡Alguien se va a dar, alguien 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 se va a Corazón ¡Batalla! ¡Lexual! 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 ¡Lixual! ¡M acceso! Paso, ven. ¡Vamos! 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 ¡Vos! ¡Vadie,adgie! ¡Vadie! ¡Ponelo! ¡Ponelo,polelo! ¡Ahí lo vota! ¡Ahí lo,venale! ¡Ponelo! ¡Bien! 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 ¡Minv fans! ¡Bien! 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 ¡Una derecha! ¡Lauti! ¡Borrate! ¡Vinilón, seguílo! Seguílo, Lauti, seguílo. Vale, ponemos con la pelota, Pablo. La pelota, la pelota de la otra. ¡Vamos! Abriete ¡Ed! ¡Pad! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¿Quieres el pelo? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos estrato! ¡Vamos! ¡Buenos estrato! ¡Buenos estrato! ¡Buenos estrato! ¡Liza! ¡Buenos estrato! ¡Ya! ¡Unos estrato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Villaz! ¡Villaz! ¡Dale, Maxi! ¡Subirse! ¡Dale, Maxi! ¡Ven en paz! ¡Listo, listo! ¡Basta! ¡Bien! ¡Subiste! ¡Subiste! ¡Déjete! ¡Bien! ¡Luca! 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 ¡Arriba! ¡Ris! ¡Apío, apío! ¡Apío, pa, 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 pa! ¡Paramos tío! ¡Uuuu! ¡Parel! 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 ¡Repel! ¡Auto! ¡Auto! ¡Barrado! ¡Barrado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¿Por qué ustedes se entienden? ¡Dámela! 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 Estaba en penal, chicos Fue un penal ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahora, que mal! ¡Abrazo! ¡Habrazo! ¡Habrazo! ¡Iquierda, izquierda! ¡Dale, dale! ¡Fuerza, fuerza! ¡Bien! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Jos! ¡Jos! ¡Aquí fue Roque! ¡Jos! ¡Vamos, Juan! ¡El Ra! ¡No, no! ¡No reganen el Ra! ¡Seguro! ¡Que haces de uno! ¡Afuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Tenelo! ¡Bien! Adiós, Diego. Permiso. ¿Qué va? Te quedo de Ofacar ¡Gol! Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta ¡Ahhh! ¡Si fue! ¡Fuero, fuera, fuera! ¡Fuero, fuera! ¡Fuero, fuera! ¡Fuero, fuera! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, en la izquierda! ¡Arriba! ¡AI del�arted VOER! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Subí, subí! ¡Fac Fire! ¡Bien, brethren! ¡A similar! ¡Fac Fire! ¡Fac Fire! ¡A viele! ¡A viele! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Va! Vos,all y traí atrás. ¿Tuviste en mano acá? Sí. Está bien. ¡No dumb! ¡ millennial! ¡Nerve! ¡Var! ¡Var! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué raro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué cornudo! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curaza! ¡Ven a estuda! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! ¡Otra vez! Ey boludo, ahí está, aparecía que estaba quedando sin batería y de la nada, como que se recargó un poquito y ahora volvió a quedarse sin batería, boludo. Bien Sony, Bill, Tony. Una que tenga la suerte que otro equipo esté igual que hoy, tenga todo chido. ¡No creo!